La educación media tiene a partir de hoy 254 nuevos docentes egresados del Instituto de Profesores Artigas. Nosotros tenemos 17 especialidades que tienen que ver con las asignaturas que se dictan en enseñanza secundaria. Incorporamos una nueva carrera que es educador social, de la que aún no hay egresados porque no ha salido la primera promoción. Pero bueno, desde biología hasta química, historia y idioma español, todas las asignaturas que tienen que ver con la enseñanza secundaria. Historia, literatura, biología, química son algunas de las materias con más profesores egresados. Estamos teniendo alguna falta de egresos en este momento en educación musical, en inglés, pero estamos tratando de remontar ese asunto con una serie de programas y de políticas que hacen posible que los jóvenes terminen la carrera. Al final, la foto, la emoción y la carga de responsabilidad por el futuro que se aproxima. ¿Cómo es afrontar esta tarea? ¿Qué responsabilidad tiene? Muchísima, porque siempre estamos como en la boca de todo el mundo y siempre somos criticados, pero a la vez somos también la fuente y la esperanza de la solución de todos los problemas. Y bueno, en realidad, nada, meterle para adelante para lograr lo que queremos, que es mejorar un poquito cómo están las cosas. ¿Cómo es asumir esta responsabilidad? Bárbaro, bien, un desafío. Y es un desafío y una oportunidad al mismo tiempo de poder formar personas en valores para una sociedad más justa y más próspera en el Uruguay.